Muchacha Sueños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño Despacito entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo Duerma Te robaré un color Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo Duerma Te robaré un color Muchacha Muchacha Voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha Muchacha Pechos Te robaré un color Te robaré un color Te robaré un color La 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 la